Si te ríes, pierdes. Versión Happy Tree Friends. ¡Hola! Soy Ques. Vengo a sacarme el carnet de conducir. Rojo, para. Verde, sigue. Es fácil, creo. ¿Qué? ¡Lampi! ¡Es el siguiente! Calma, Lampi, calma. Recuerda lo que aprendiste en el GTA. Vale, vale. Es fácil, recuerda. Rojo, para. ¡Quieres citar el fronso de moto! Una parada perfecta, Lampi. Bien hecho. Toma ya, si es que soy un crack. ¿Eh? ¿Qué es eso? Quita... Quita eso. Quítalo rápido. Rápido. ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Me estoy convenciendo! ¡Oh! 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 ¡Maldita alarma! Ya está, tranquilo. ¿Y tú quién eres? Espera, es Lampi. Es el más tonto de la ciudad. Es capaz de matarse a sí mismo. Es perfecto. Vamos a liarla. ¡Se murió! ¡Ja, ja! Bien hecho, Lampi. Ahora pongo un buen cumbión. Espera, eso sí sé hacerlo. ¡Corre, guachín! Oh, sí. Por fin un banco donde sentarse. ¡Oh, mira! ¡Un papo! ¿Pero qué? ¡Dios mío, Coop! ¡Te vas a caer! ¡Está grabando! ¡Yoni se caió! ¡Se fue Yoni! ¡Aquí se vio! Vale, pero ¿me lo vas a ver o no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Mira cómo bailo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué espectacular! ¿Pero qué haces? Dijiste que me regalarías uno de tus discos. ¡Está encantado, eh! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo un spray deprimente y no me dan miedo usarlo! ¡Ah, mamoncita! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Ah! ¡Me da a empezar picando! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí, tú! O sea, yo. ¡Déjate de broma! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy tú! ¡Ah! Bienvenido a nuestra hamburguesería, caballero. ¿Qué le gustaría ordenar el día de hoy? No te he entendido. ¿Puedes repetirlo, por favor? Te he preguntado que qué desea. A ver, idiota. O baja la música o habla más alto. No te estoy entendiendo. Eso está formando un tráfico enorme. ¿Quiere que suba la música a tope? Lo que ustedes sé, caballero. ¡Dios mío, quiero escuchar antes del 2020! ¡Ay! ¡No puedo cajar esta bola! ¿Cómo vamos a jugar este juego? No hay problema. Puedes dar tu cuerpo como bola. ¿Ves? Es muy divertido. ¡Allá voy! ¡Oh, oh! Creo que me he fracturado la espalda. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Todo fue un sueño? ¡Meno mal! ¿Pero qué? Muy bien, Lampis Parece que vas a probar Dame unos segundos Voy a comprar a los datos ¿Pero qué? ¿Una mariposa? ¡Quítate! ¿Pero qué? ¡Le ha pasado al coche! No sé, yo creo que ya ha estado así cuando lo cogimos Espera ¿Poli? ¿Qué has aprobado todo? ¿Cómo es posible? Bueno, habrá que creérselo Toma, has aprobado ¡Toma, ya! Ya lo sabía, siempre soy un crack ¡Poli, bachita! Estoy listo para la cita ¡Ups! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No veo nada Es más difícil de lo que parece ¡Ah! ¡Ya me ha hecho un egice! ¡Ya me ha hecho un egice! ¡Mira! ¡Ah! ¿Quién es a estas horas? ¡Qué raro! Ya han pasado 15 minutos Al final no va a venir ¡Hola! Soy Mole Y vengo por la cita que acordamos ¿Una cita con un ciego? ¿Qué puede salir mal? La verdad es que es una película Bastante interesante Ese mono es fuerte y ágil Pero... Goku le gana Que aproveche Bueno, como te iba diciendo Me gusta jugar al fútbol Y otros deportes ¡Oigo! Tienes el pie un poco grande, ¿no? ¿Cuál es tu talla? ¿Un 56? Tranquilo Yo te cierro la puerta ¡Hostia, tío! ¡Que no la enchufada! Este es mi momento Activar música romántica Bueno, estamos solos ¡Oigo! Correo de los televidentes ¡Hola! Hora del correo de los televidentes Aquí tenemos uno de Sally De 14 años Querido cerdo ¿No están interrumpiendo la historia En la parte de más suspenso? Pues la respuesta es Sí, Sally Sí, Lord Sigan enviando cartas y postales Correo de los televidentes ¡Va! 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 ¡Va!